¡Suscríbete! Y este lo tengo yo. Este ya forma parte del equipo del programa de Robert. Y es que, como les digo, el pasado viernes exactamente quedó presentado oficialmente un año más. El nuevo calendario CEDAWN, el de este año 2020, en un museo de la Atalaya como es habitual. Para hablarnos sobre esta cita anual hemos invitado al programa precisamente al presidente CEDAWN, Javier Márquez. Javier, buenos días. Hola, buenos días. No me he equivocado, Javier, cuando he dicho que a todos, ya llegadas a una fecha, nos entra la neura en decir el calendario de CEDAWN. ¿Qué habrán inventado? ¿Qué habrán imaginado? ¿Qué proyecto tendrán sobre la mesa? ¿A qué lo habrán dedicado este año? Y este año, precisamente, no sabéis si he equivocado. Creemos que no. Creemos que no. ¿A qué lo habéis dedicado, Javier? Pues nada, este año, como el año pasado, si recordáis, hablamos de pasado, de historia, de tema histórico y tal. Pues este año dijimos, vamos a hablar de futuro. Y vamos a hablar de futuro con un tema de máxima actualidad. Como es el tema que, bueno, estamos hartos de ver en la tele y en las noticias y tal, la gran preocupación que hay con el tema del cambio climático. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a coger nosotros este tema y vamos a aportar nuestro granito de arena que las personas de síndrome de Down nos cuenten qué podemos hacer para ayudar en este tema. Perfecto. Un tema decandente de actualidad, como tú acabas de comentar, y que en el que todos evidentemente tenemos que aportar nuestro granito de arena en cuidar el medio ambiente y en, bueno, pues intentar también entre todos que no cambie el cambio climático. O sea, que al menos no vaya peor. Nosotros nos encanta hablar contigo, pero también nos fascina cuando ponemos el making of, que nos indica un poco el trabajo que habéis hecho y de qué manera habéis, bueno, pues también realizado la puesta en escena. Este año no va a ser menos. Este año le vamos a dejar a continuación con el vídeo donde nos enseña el making of de la realización de este calendario de Down 2020. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos ha perdonado lo que hayamos pensado en dar la vuelta. Una de las bicicletas nos espera, saltaremos balbanzas a ganar y forzas por las ateras. La ciudad donde fuimos grandes no ha cambiado. Y nos ha perdonado lo que hayamos pensado en dar la vuelta. Y nos ha perdonado lo que hayamos pensado en dar la vuelta. Y aquí tenemos que dar las gracias y mandar y enviar un fuerte abrazo, por un lado a Miguel Ángel Castaño, por otro lado a Capote y a Luis García Maya también. Que los tres, como siempre, lo han dado todo. Siempre, son una gente extraordinaria. Porque además este año se da la circunstancia de que por cuestiones internas de la propia asociación, que hemos tenido elecciones y tal, entre que entró la nueva junta directiva, al final el calendario se ha ido demorando y se ha empezado muy tarde, prácticamente en el mes de septiembre. Entonces el trabajo ha sido brutal en un mes. O sea, el trabajo que se hacía en cinco meses prácticamente se ha hecho en uno. Y han tenido que dejar muchas tardes cosas suyas para poder sacarlo adelante. Pero bueno... Entonces el agradecimiento es que no sabes cómo agradecerlo. Claro. De todas formas, por mucho, Javier, que el tiempo apremie, la experiencia es un grado y eso vosotros la tenéis. Lo que pasa es que, claro, os va a dar una subida de tensión. Sí, bueno. Algunos, algunos. Algunos podemos. Tienen un problema, sí. Porque, hombre, esto, aunque tengamos una experiencia, esto tiene un proceso, ¿vale? Y a la imprenta hay que dárselo con un tiempo prudencial para que esté a tiempo, porque una vez que tú tienes fijada la fecha de la presentación, necesitamos por lo menos 500 calendarios, que es lo que nosotros llevamos a la presentación. Ya después estamos un poco más... O sea, si tardan dos días menos, en vez de llegar al resto, pues prácticamente nos da igual. Pero el día de la presentación es clave que sí. Entonces esa es una espada de damocle, digamos, que tenemos con respecto a esto. Y siempre estamos, la imprenta siempre nos está presionando, oye, a ver si no lo dais antes de este año, porque siempre trabajamos... Para poder trabajar con más tranquilidad. Y estamos ahí regateándoles siempre, déjame un día más, déjame... Pero bueno, mira, al final el resultado se ha trabajado mucho, pero el resultado está aquí sobre la mesa. Magnífico, como siempre. Oye, hay una cuestión que yo me pregunto en muchas ocasiones, Javier, que incluso la hemos comentado antes de entrar en directo, que a vosotros, por mucha experiencia que tengáis, os llega a preocupar. Y es que cada año dejáis el listón tan alto que hasta vosotros mismos, como yo digo, os planteáis. ¿Cómo superamos al del año pasado? Es difícil. Es complicado, porque la verdad que, hombre, mira, gracias a Dios, estamos acertando, llevamos tres o cuatro años acertando bastante, están gustando mucho los calendarios que estamos haciendo. Pero claro, la elaboración que han tenido, por ejemplo, los dos últimos calendarios, este año, en el tiempo que teníamos, era prácticamente imposible, ¿no? Porque esos calendarios han dado mucho trabajo desde el principio, de pensar muy bien las fotos, porque había por medio que caracterizar a los chavales, buscar los entornos, etcétera, etcétera. Entonces, este año sabíamos que no podíamos tirar por ahí, pero necesitábamos buscar algo que tenga tirón también, ¿no? Porque al final el calendario se hace, primero, por proyectar una imagen positiva de las personas con síndrome de Down, proyectar una imagen positiva de la asociación, que la gente vea el trabajo que nosotros hacemos, y para recaudar fondos, que además los tiempos que corren son fundamentales. Date cuenta que nosotros somos una asociación que tenemos 14 trabajadores, porque se atienden 70 chavales más unos 60 niños en el centro de detención temprana, y esos trabajadores es fundamental mantenerlos, ¿eh? Un trabajador tiene que tener sus necesidades cubiertas a la hora de cobrar, a la hora de tener su material que necesita para trabajar, etcétera. Entonces, esto hace que tengamos un presupuesto muy alto. Y las ayudas, por desgracia, a raíz de la crisis, cayeron, decayeron bastante, y a día de hoy no se han recuperado, y si encima tenemos en cuenta que nos están advirtiendo de esa recesión que por lo visto se acerca y tal, pues pensamos que esta situación no va a cambiar en un corto o medio plazo, ¿no? Entonces, es fundamental que este tipo de acciones que he realizado para recaudar fondos salgan bien, porque es que si no las familias no iban a poder sostener la asociación. Es imposible, porque una asociación, pues imagínate, hay familias de todo tipo, hay gente que está más cómoda, hay gente que está parada, hay gente que tiene un trabajo que son miluristas, y que ya pagamos un dinero todos los meses para poder sostenerla, pero irnos más allá, pues, pondríamos en mucha dificultad a mucha familia. Entonces, para nosotros es fundamental acertar con el tema, que el calendario guste y que se venda, y que se distribuya por todo Jerez, son 24.000 copias, y hasta ahora, pues, como nosotros decimos, nosotros decimos, esta es la hermanaque de Jerez, las 24.000 copias se agotan todos los años. Te voy a decir una cosa, es que estoy contigo en lo que acabas de comentar, es que este es el calendario de Jerez. Quizás es el calendario que el público en general espera con más ilusión, y con la pregunta de, ¿a qué lo habrán dedicado este año? Es que ahí la incógnita ya vosotros habéis hecho que exista. Bueno, sí, ya en su día decidimos cambiar un poco, hicimos varios calendarios seguidos con el tema de personajes conocidos, que es lo típico que se hacía, pero nosotros en su día pensamos y decidimos que queríamos darle más protagonismo a las personas con signo de Medan. Estamos muy agradecidos. Es que son los principales protagonistas, en definitiva. Estamos muy agradecidos a todas las personas, que han sido muchísimas, las que han colaborado con el calendario, prestando su imagen para salir con los chavales, pero creíamos ya que había que dar un paso más y darle ese protagonismo a las personas con síndrome de Down y proyectar esa imagen de que ellos, como por ejemplo este año, al final estamos diciendo que ellos son parte de la sociedad, que ellos se preocupan, igual que nos preocupamos todos, y que también tienen derecho a participar con el resto en pedir o en reivindicar un mundo más justo para todos. Pues sí. Y lo hacen de la forma que estamos presentando, demostrándonos qué cambios podemos hacer en nuestra vida para ayudar con el tema. Y un poco esa es la línea que llevamos desde hace ya unos cinco años, de eso, de dejar que el peso lo lleven las personas con síndrome de Down. Entonces, bueno, hemos sido un poco pioneros en eso. Y si es cierto, pues lo que tú dices, que el listón se ha ido muriendo muy harto. Yo no sé dónde vais a llegar. Pero bueno, que ideas... No, ideas hay. Ideas esperando en cola hay. Claro, claro. Eso hay muchas cabezas pensantes también. Por cierto, Javier, ¿dónde están puestos a la venta? Pues mira, el calendario todavía no ha llegado, pero vamos... ¿O dónde van a estar? Pensamos que va a estar esta semana. Entonces, simplemente, bueno, primero tenemos que decir que Diario de Jerez colabora un año más con la distribución el día 24 del calendario encartado en su periódico. Y después, bueno, cualquier familia de ese Down lo va a tener. Nuestra asociación en Plaza de los Ángeles, número 9, bueno, Plaza de los Ángeles, en la esquinita verán la puertecita verde que pone Centro Down, pues ahí lo tendrán disponible y además probablemente se pongan más puntos de venta alguna nueva suele ser un punto de venta que todos los años tenemos y seguramente este año colaborarán también y alguno más habrá, que ya informaremos de ello. Pero vamos, que es fácil, fácil de conseguir. De hecho, el calendario, como te digo, se agota todos los años, porque además somos muchas familias distribuyéndolo. Bien. Antes, hace tan solo unos minutos, hemos felicitado y enviado un fuerte abrazo a tres personas que lo dan, vamos, todos los años lo dan todo para con este calendario, Miguel Ángel Castaño, Capote y Luis García Amaya. Pero yo creo que, sobre todo, el gran abrazo y el beso fortísimo se lo tenemos que dar a ellos que son los principales protagonistas, que además hacer un calendario de estas características, imagínense, cansa a los mayores, pues nos podemos hacer una idea a los más pequeños también que participan en ellos, ¿no? Y que además cuando llega la época del calendario también lo dan todo, o sea, no se cansan. Ellos, bueno, ellos son maravillosos para trabajar con ellos, yo siempre lo digo, muchas veces cuando vemos las faltas de oportunidades que tienen las personas con discapacidad intelectual y el síndrome de Down, por supuesto, también, ¿no? Yo digo muchas veces, no sabes lo que se pierde la gente con no dar oportunidades porque realmente tener al lado una persona que con sus dificultades, pero que tiene la voluntad de hacer las cosas, que quiere hacerlo, que quiere agradar y que además no te crea problemas porque ellos son personas nobles. Son angelitos de Dios, como yo digo. Son personas nobles por naturaleza, ¿no? Entonces suelen sumar más que resta. Entonces yo digo, pues no lo entiendo porque se están perdiendo, de hecho hay gente, incluso en Jerez, vamos, hace poco ya estaba hablando con un empresario que tiene una persona con síndrome de Down y el tío está contentísimo, además lo tiene desde hace muchos años. Porque además si queremos hablar de igualdad en todos los sentidos, pues vamos a intentar dársela también a estos chavales, a estos chicos y a estas chicas, que pueden ofrecer muchísimo a la sociedad en general, desde los centros educativos, laboralmente hablando, intelectualmente hablando, culturalmente hablando. No me gusta esa expresión, pero en ocasiones hay que decirlo claramente, que son iguales a todas las personas, no hay diferencia. Javier, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a ti, Robert, y a Onda Jerez, porque siempre estáis contando con... Lo que no me gusta es que nos vemos como el almendro, vuelve a casa por Navidad, año a año. Bueno, ya vemos mucha gente y todo el mundo tiene que tener su ratito aquí, ¿no? Cada uno nos toca en nuestro momento. Pues sí, que os toquen durante más momentos durante el año. Venga, cuando queráis, aquí estamos. Que yo sé que durante el año hay muchas cuestiones y muchas cosas interesantes desde CEDAWN. Pues con nosotros ha estado Javier Márquez, que es el presidente de CEDAWN, hablando sobre la salida oficialmente de este calendario 2020 por parte de esta gran institución aquí en Jerez de la Frontera. Javier, suerte y enhorabuena por todo. Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias. No hay tiempo para más, nos tenemos que despedir. Ya saben que les emplazo para mañana martes. A partir de las 11 de la mañana tienen una cita con el programa de Robert. Y mientras tanto, sean felices. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.